Una provincia que se asume autónoma requiere de ciudadanos responsables, capaces de sostener sus aspiraciones. Así se firmó el Acta de 1820 y se sostuvo con educación, memoria, territorio, conquista de derechos, economía, identidad cultural y valentía. Educación en permanente crecimiento A lo largo de dos siglos de historia independiente, autónoma, Santiago del Estero ha dado ejemplo de una riqueza educativa importantísima. Y luego qué decir de los 50 años de vida universitaria en los cuales tanto desde la Facultad de Ingeniería Forestal, que dependió de Córdoba, la Universidad Católica de Santiago del Estero y luego nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero, que era en 1974, educan y forman en todas las disciplinas, tienen centros de investigación y están presentes en todos los debates intelectuales de la época. Los santiagueños celebramos vivir en libertad.